En su miel trafica rostros de mujer Emerge de sus propios movimientos Impúdica gloria, cuero dorado Elevada en tacones, sin sonido Mira la glacia, afila el cuchillo sin palabras No le importas el tiempo, lo que vos pensás Lo que vos dirás, no le importas el tiempo Desnuda el fuego, una sirena Un diablo sueldo en la vista Andrógina, verdad, sin retorno No quiero remediar lo irremediable Mirada a glacia, afilo cuchillas sin palabras No le importas el tiempo, lo que vos miras Lo que vos miras, lo que vos pensás Lo que vos miras, no le importas el tiempo No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras No le importas el tiempo, lo que vos miras Lo que vos mirás Lo que vos pensás No me importas el tiempo No me importas el tiempo Lo que vos pensás Lo que vos mirás No me importas el tiempo No me importas el tiempo